Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la caña y el polo. Estos palos se tocan por soleá, pero el cante tiene unas melodías y unos estribillos muy particulares, que se repiten siempre. De manera que, así como la soleá tiene muchos estilos, el polo y la caña se hacen igual siempre, con pocas variaciones. Lo más importante de estos palos son los estribillos, que de manera simplificada serían así, el estribillo de la caña. Algunos en la caña, en vez de dar dos, fas, dan uno. Y el del polo sería parecido. Fíjate cómo vamos haciendo esto. Aquí no hay problema. También se puede hacer con tejillas. Siempre las cuatro de abajo, las cuatro cuerdas. Ahora fíjate. Echamos este dedo para atrás. Ponemos el si siete. Y el mi. Y en el polo sería... Y otra vez. Sol. Ahora, cuarta, tercera. Y lo mismo. Es también muy típico hacer esto durante el cante, cuando damos el tono de la menor. Ya no me puede. Y sobre todo, cuando damos el tono de sol, es muy típico hacer esto. Esto se hace muchas veces durante la caña y el polo. Como cada letra de la caña y el polo tiene dos partes, con uno de estos estribillos en medio, no se debe hacer ninguna falseta hasta que no se complete la letra. Es decir, primero se hace una parte de la letra, viene el estribillo. Y luego se hace la segunda parte de la letra. Y se vuelve a hacer otro estribillo. Y entonces sí. Entonces ya hemos terminado una letra, pero en medio no interesa hacer falsetas. Entonces las falsetas de estos palos serán de soleá. Y podrían ir al principio de estos cantes y tras cada letra completa. Hay que tener en cuenta que en la caña suele hacerse una parte final o casi final en la que el estribillo entra en mitad de la letra. Por cierto, que es medio estribillo. Cuando hacemos listo de alza y viva ronda, reina de los cielos, eso no lo manda. Y ahora entra el estribillo. Pero entra medio estribillo, la segunda mitad del estribillo. Para estos cantes se pueden hacer varios finales. Como siempre, lo mejor es que te pongas estos cantes y los dobles. Bueno, y sin más, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima.